muy buenas a todos casters que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de combates de máquinas de orison fort even west y hoy toca un combate muy especial que me habéis pedido muchísima gente que va a ser un carro ardiente contra una espina mortal la verdad que el carro ardiente aunque parezca pequeño al lado de la espina mortal no hay que subestimarle porque es muy violento y ataca demasiado así que le puede reventar ahora lo veremos porque voy a hacerlo como el vídeo anterior en tres tandas y a ver quién es el ganador de todas formas como siempre en comentarios si queréis podéis decir quién ganará podéis apostar o si no también podéis dejar ideas para otros combates de máquina no voy a alargar esto mucho más vamos directamente con el vídeo que queremos verlo así que let's go bueno aquí están las dos vale el gran ardiente a la izquierda y la espina mortal a la derecha a ver quién de los dos vence a cuál aunque yo tengo mi favorito 3 2 1 fight y empieza atacando con siempre las máquinas saboteadas en la ventana que acaba atacando a ver a ver mira la espina bastante a no sabe ni qué hace ya se ha ido la pista ahí está suples dios la cama que está reventando me da me da no que no va a haber mucha oportunidad para la espina mortal eh de estar dando una paniza de estar dando de hostia sin piedad eh vamos vamos venga pisotón vale se está defendiendo al menos a la espina pero se está sufriendo muchos daños muy rápido eh y no sé cuánto va a aguantar vamos va a estar dando zarpazos a ver que va a pasar ahora vamos vamos va a durar mucho este combate no creo eh muchas veces ha metido el garros diente vale le ha desmayado le ha noqueado que va a hacer que va a hacer buah lo va a reventar ya ves lo está reventando lo va lo ha destrozado a ver tampoco ha tenido mucho respiro la espina mortal para atacar y el garros diente es que es súper violento así que bueno primera ronda ha ganado el garros diente bueno a ver el garros diente es bastante violento como hemos dicho al principio y por eso no le ha dado ni un respiro a la espina mortal pero ahora voy a hacer un camp voy a hacer que esa espina mortal sea alfa vale a ver si contra una espina mortal mortal el mismo garros diente que es base que no está full power vale puede con ella si puede con ella ya decidido de al 100% el garros diente ha ganado si el garros si la espina mortal le gana pues el siguiente combate va a ser garros diente full power contra espina mortal alfa así que a ver qué pasa a ver qué pasa let's go bueno gaster pues aquí tenemos a los dos otra vez el garros diente es base vale no tiene nada ninguna mejora más allá de la el sabotaje eterno y el atronador este es digo el atronador la espina mortal esta es alfa así que espero que también como tendrá más vida pues y es más fuerte y más violento pueda atacarle a ver si lo vemos en 3 2 1 fight ahí tenemos el garros diente como siempre ataca primero y a ver cómo se porta ahora cómo se porta el espina mortal venga por ahora le está dando bastante caña eh i porque no es no para de atacar venga héroes diente a héroes diente ahí está miel de tiempo de tato ahora le sigue atacando ¡Venga, va! La espina mortal no me di cuenta de que no se amara que la pared de un jugador elemento ¡Polo! ¡Lo ha revintado el pecho! ¡Hostia! ¡Eso no es bueno para agarrar el vinte! ¡Vamos! ¡No sigue atacando! ¡Ah! ¡La espina mortal tampoco para! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Ah, coño! ¡Lo ha reventado! ¡Coño! ¡Polo ha reventado! Así que bueno Al menos para este combate Ya tenemos un ganador Eso significa Que vamos a tener el tercer combate Y esta vez será Espina mortal alfa Contra ganar diente full power ¡Me encanta! ¡Pues vamos a hacerlo! Así que bueno Como ha ganado el espina mortal Ya os he dicho que el siguiente combate Va a ser un ganar diente full power Contra una espina mortal alfa A ver ya con este combate ¿Quién es la mejor máquina? Si el ganar diente O la espina mortal Tengo muchas ganas de verlo Así que espero que vosotros también ¡Let's go! Bueno Último combate de máquinas En el cual tenemos un ganar diente full power Contra una espina mortal alfa ¿Quién va a ser de aquí? Lo veremos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Fight! ¡Venga! Ahí tenemos a los dos Como siempre El ganar diente empieza atacando Eso ya es el secreto para nosotros Ahora a ver como se corta la espina mortal Tened en cuenta que el ganar diente tiene un poco más de ataque y tres veces más de salud Así que... 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 Venga va... Vamos pero no se puede ser de Dios Ahí... Golpe de la espina reciente Ahora... Ahora... El del rip Ahí... Están metiendo bastantes hostias entre los bots, eh Y esos bots de espina mortal A ver... No una vez que era realmente atacar al diastuolo ¡Vamos! ¡Se separan! ¡Vamos! ¡Vamos! no sabemos si después de que deje de arte seguirá vivo con así que esperamos vale, se le ha ido y ahora podemos decir que el garardiente está vivo y con bastantes daños porque está cojeando o sea, no creáis que lo ha pasado mal pues bueno he de decir que este combate por como ha acabado es que la vida del garardiente no la podemos ver pero si acaba cojeando quiere decir que ha acabado bastante mal así que vamos a dar como ganador a nuestro garardiente por ahora el garardiente sigue siendo imbatible en este juego para el próximo combate me gustaría empezar a hacer combates en parejas quiere decirse, dos máquinas saboteadas contra otras dos no sé ahora mismo que máquinas usaría pero me gustaría hacer algo un poco más grande no solo por por ver algo más guay sino también por ver si mi ordenador no soporta así que casters dadme ideas de combates dos contra dos por favor no me digáis ni atornadores, ni espinas, ni garardientes vale, que sean máquinas distintas a esas tres si me dais sillas yo quiero que sean también máquinas distintas a esas para cambiar un poquito así que casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo que os haría un gran like si tú en el caso de la vida si os suscribís al canal podéis hacerlo aquí al lado si os pensáis, os suscribís y me gusta os partéis el vídeo y para toda la comedia compártelo con todos que hay gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau